Señor Vera, ya nos ha adelantado un poco al principio del programa. Esto es muy serio y lo que dice don Roberto Centeno, claro, los judíos están directamente guardándose esa información para cuando ahí le interese, no para cuando le interese a los españoles. Pero ¿en qué momento puede interesar a Israel publicar o filtrar esas intimidades que destrozarían o dejarían al desnudo a Pedro Sánchez? Bueno, todo esto son suposiciones porque como usted se puede imaginar y todo el mundo sabe los servicios secretos nunca van contando ni lo que tienen ni lo que van a hacer. Entonces no serían servicios secretos, serían la oficina de información de Sánchez, que es otra cosa. Pero hombre, sí, lo que es evidente, aquí hay una cuestión que es que todo el escándalo Pegasus viene porque hay una empresa israelí que se llama NS Group, que es una empresa de seguridad que por la primera parte me parece que cobró 6 millones de euros por un sistema de espionaje que consistía en que te llamaban al teléfono y a partir de ahí no hacía falta ni que contestara sino que directamente ya te activaban el micrófono y todas las interioridades y se enteraban de cuál era toda tu trayectoria a través del teléfono móvil. Curiosamente, y como se hizo público, resulta que el teléfono móvil del presidente de gobierno estaba infectado y el de la ministra de Defensa y el ministro de Interior y dices, oye, ¿cómo es posible esto? El teléfono del presidente del gobierno, menudo fallo. Bueno, pues porque los servicios que tiene esta empresa son muy adelantados y efectivamente lo consiguieron infectar. Por tanto, tienen sobre Pedro Sánchez toda la información, toda la información que te puede dar un móvil, todas las llamadas y las conversaciones que ha podido tener con Zapatero, pero no solamente con él, sino con tantísima gente y otras cuestiones que vaya usted a saber. Y sabiendo eso, Sánchez, ¿cómo tiene las narices de convertirse en el portavoz de Hamas y de insultar a Israel en su propia tierra? Bueno, porque ¿sabes qué ocurre? Que en un momento determinado uno, cuando se ve con tanto poder, que luego no es tanto, porque el poder se tiene y a los dos días se puede acabar, ¿no? Pero cuando ves, él sale de la investidura, se ve como, no sé, como una estrella mundial y entonces dice, bueno, yo aquí acabo con todo el mundo, ¿no? Y se dedica a insultar al PP y a Vox en el pleno del parlamento y luego pues lo hace con Israel, pues de esta forma que, hombre, diplomáticamente pues no era de una forma muy aceptable, vamos, nada aceptable, ¿no? Porque claro, hay que conocer cómo funciona Israel y cómo funcionan, pues efectivamente, los servicios secretos israelíes. Y luego lo mismo ha hecho en el Parlamento Europeo. Entonces, claro, ¿quién tiene la información esa? Pues sabemos que la tiene Marruecos y que evidentemente si es una empresa de seguridad israelí, pues la tiene el Mossad, porque es lógico que lo tenga. O sea, ahora, esto son especulaciones, ¿lo va a hacer público o no? Pues no sabemos, pero evidentemente... ¿Y cómo lo harían público? Bueno, pues sí... Que digamos que quién tendría la exclusiva y cómo lo utilizarían. Ah, bueno, eso vaya usted a saber, pero bueno, hay mil formas. ¿Hay alguna información que nos indica algo? No, 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 lo que hay son, lógicamente, en los ámbitos que aquí llamamos las cloacas y otros llaman el pantano, pues hay mucha circulación de información en el sentido de que hay una que es muy fácil, que se lo filtras a un medio de comunicación global importante. Imagínese, el New York Times, la Fox, el Washington Post o esa cadena de periódicos que globalmente sacan exclusivas presuntas que no son tales exclusivas, porque son informaciones que te dan directamente y que luego las sacas, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, salvo que, claro, ahora Sánchez, si ve que efectivamente eso pudiera ser un peligro, imagínese, pues decida que va a hacer lo que sea, como hizo en su día con Marruecos, y hace la operación del Sáhara, ¿no? Y entonces ahora empieza a decir todo lo contrario de lo que ha dicho antes, lo cual tiene un problema, porque evidentemente él tiene unos socios ahí en el gobierno que no son justamente muy israelíes, sino que son todo lo contrario. Entonces, lo tiene complicado. Pero bueno, algo tendría que hacer, porque efectivamente el teléfono suyo y esa información que está por ahí y que alguno en algún momento puede tener la tentación de utilizarla. Ahora viene la pregunta del millón y voy a tener en cuenta lo que ha dicho el señor Jara. O sea, de Sánchez ya ha salido barbaridades, o sea, ha vendido Marruecos, ha vendido, se ha vendido ante los proetarras, ante los milioterretarras, ante los golpistas, ha pactado con los comunistas cuando decía que no iba a pactar, ha hecho lo nunca escrito, o sea, dicen que su libro en vez de, tendría que ser mentira firme, ¿no? En vez de tierra firme, ¿no? De mentira. O sea, ¿qué información supuestamente, y lógicamente no podemos confirmar, sería tan, tan, tan fuerte que directamente tumbaría a Pedro Sánchez? Es que no lo sabemos lo que puede haber. Pero que puede ser. Pero imagínese. Vamos a especular. No, 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 ya no voy a especular de cosas, pero usted se puede imaginar que ahí puede haber absolutamente de todo. Ahora, lo más importante no es eso. Lo más importante es que hasta ahora Sánchez ha tenido, digamos, la suerte de que las cosas que ha hecho las ha hecho aquí y se han quedado en la política, en la pequeña política española, por así decirlo. Si tú empiezas a tener una oposición hostil y contundente en Europa y además tienes, en este caso, al Estado de Israel, y cuando dices al Estado de Israel tienes que decir también a los Estados Unidos porque están íntimamente unidos en prácticamente en casi todo. Si hay una presión, fíjese usted lo que le duró a Zapatero, lo que le duró a Obama Zapatero, ¿se acuerda? En cuanto Obama le llamó a Zapatero le dijo, ya se acabó todo. Pues porque aquí hay cosas que funcionan tan bien y es la presión internacional de esos poderes que algunos dicen que no existen, pero que sí que existen de verdad. Y cuando eso se moviliza destruyen al que sea y efectivamente solo tienen que buscar una excusa y la excusa puede ser más grande o más pequeña o más mediana, pero cuando la quieren utilizar, si te has creado muchos enemigos, te destruyen sí o sí. Y evidentemente esos enemigos no son ni el Partido Popular ni Vox, porque por mucho que sean importante Vox y el Partido Popular ya sabemos que llegan donde llegan. Esto es otra cosa.